película dentro de la película. Sí, exactamente, un nuevo rango dentro de esta locura que es la secta de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que para encuadrarlo la justicia pidió ya el procesamiento de las 20 personas que están detenidas, pero vamos a contar la pista de las Ghostbusters, que son las cazafantasmas. ¿Quiénes eran? Eran mujeres que realizaban encuentros sexuales que les llamaban ceremoniales. ¿Por qué ceremoniales? Entonces, ¿lo hacían en dónde? En el último piso de la casa que tenían en la calle Estado de Israel. Sí. Y eran encuentros en los cuales, ¿te acuerdas que era el museo del sexo esa última habitación? Ahí lo que hacían eran encuentros sexuales que ellos los llamaban ceremoniales, y lo que hacían era mostrarle a las chicas que eran sometidas a la prostitución, a las que eran vejadas, a las que eran explotadas sexualmente, mostrarles cómo era que se tenía que hacer el servicio de Geishado B. Sí. ¿Sí? Y eran las que estaban encargadas también de quedarse, y esto, por eso también, por eso eran las cazafantasmas, fíjense lo tétrico de esto, eran las que estaban encargadas de quedarse con los patrimonios de los alumnos que fallecían. Por eso eran las cazafantasmas. A ver, pará, pará, pará. El patrimonio de los alumnos que fallecían. Recordemos que estaba el maestro, luego existían los apóstoles, luego los genios, los alumnos y humanos comunes. Los humanos comunes. Bien. ¿Los alumnos podían ser cualquiera de estos? Los alumnos podían ser, casi siempre eran todas personas captadas, vulnerables, que les quebraban su mente a través de lo que conocíamos, las curas de sueño, los golpes, todo manipulación psicológica. Bueno, los alumnos, que uno piensa tal vez, gente joven, de todas las edades, hay gente de todas las edades. Bueno, cuando alguno de estos alumnos moría o estaba a punto de morir, se encargaban las cazafantasmas de anotar esas propiedades a nombre de la secta. Por eso dentro de la secta eran conocidas como las Ghostbusters o las cazafantasmas. Había también una manipulación de los alumnos de parte de estas cazafantasmas para que le dejaran una escritura, dinero en efectivo, un departamento, un auto, propiedades, lo que tuvieran. Lo que tuvieran. Recordemos que en el allanamiento que estamos viendo ahora, mirá, ahí arriba de ese mismo escenario, las Ghostbusters le mostraban a las alumnas cómo se tenían que tener las relaciones sexuales. Arriba de ese mismo escenario. Arriba de ese escenario, papito, el ángel, el maestro, leía poesía vinculada al sexo, al dinero. Y todo esto, chicos, está grabado. Les encantaba a esta secta dejar todo filmado. Ah, esta es parte de la investigación, parte de los videos que están mirando ahora, que están revisando hace ya un mes prácticamente, ¿no? No les va a alcanzar el tiempo porque hay miles y miles de horas de videos. González, están grabados desde el año 97, es el primer registro. Por eso está todo guardado en VHS. Esas primeras filmaciones del año 95 son en VHS. Y me imagino que del año 95 hasta ahora tenemos gente que practicaba este tipo de cuestiones y hoy quizá algunos o no viven, gente mayor, videos nuevos con gente... Bueno, quizá haya menores de edad, no lo sé. No solo por decoro hay imágenes que no les vamos a compartir, pero ya hay videos que tenemos y que se nota claramente, primero, un discurso errático, que no tiene un hilo, un guión. No es que divagan, probablemente bajo los efectos de alguna droga. Porque recuerden también que había un médico psiquiatra que los ayudaba. Sí, sí, pero ese discurso errático, quizá para la gente cooptada o con la cabeza lavada... Tenía algún sentido. Tenía todo el sentido del mundo, claro. Bueno, y después esto terminaba en una brutal orgía. Entre los mismos integrantes de la secta y la gente que tenían cooptada. Para mañana vamos a tratar de conseguir, para que se entienda un poco la gravedad de este hecho y la gravedad de esta secta, no quiero que se me desconecte el cerebro. ¿Puedes repetir? No quiero que se me desconecte el cerebro. ¿Qué es esto? El audio de uno de los alumnos antes de entrar a una cura de sueño. Eso decían. Exactamente, hay un audio que estamos tratando de conseguir, hay un video también. Es la prueba de cómo esta secta quebraba la mente de sus alumnos a través de drogas, a través de manipulación psicológica, a través de presiones y a través de la droga, la cura de sueño, en la cual una de las alumnas, tengo entendido que era una mujer, dijo, no quiero que se me desconecte el cerebro. Ahora es tremendo, orgías, lavado del cerebro, cura de sueños, muertos, sucursales en Estados Unidos, en otros países del mundo, estafas, robos, cuestiones millonarias, años y años con este tipo de cuestión. Bueno, espero que la justicia siga trabajando bien como lo está haciendo hasta ahora. Gracias.